municipios de colombia es hora de brillar la federación colombiana de municipios los invita a participar en la identificación de experiencias significativas en el primer año de gestión municipal 2024 la convocatoria está abierta para los 1.103 municipios y queremos que compartan sus experiencias más impactantes como políticas públicas programas proyectos iniciativas buenas prácticas o metodologías innovadoras categorías y criterios de las experiencias a postular en esta convocatoria tendremos cuatro grandes categorías cada una de ellas tendrá ciertos criterios a tener en cuenta para la postulación de las experiencias significativas en el primer año de gestión municipal primero construcción y seguimiento participativo del plan de desarrollo municipal segundo promoción de la equidad de género tercero sostenibilidad ambiental y transición energética cuarto victorias tempranas preselección evaluación y definición de las experiencias ganadoras desde la federación colombiana de municipios se revisará y verificará cada postulación las mejores serán preseleccionadas para visitas virtuales o presenciales donde se explorarán en profundidad los logros y resultados luego de esto un comité técnico que incluye representantes del gobierno nacional academia organismos de cooperación y sociedad civil seleccionarán las experiencias que más destaquen y que más se alineen con los criterios requeridos los ganadores serán presentados en la feria de experiencias significativas expo innovación y serán premiadas a través de un reconocimiento público que implicará la sistematización y divulgación de las experiencias a nivel nacional con su municipio como referente cronograma de la convocatoria la convocatoria extenderá su plazo para dos categorías promoción de la equidad y sostenibilidad ambiental y transición energética hasta el 11 de noviembre a finales de este mismo mes daremos a conocer las experiencias finalistas seleccionadas a continuación se llevarán a cabo las visitas y entrevistas donde cada historia se compartirá en detalle por último en diciembre nuestro comité de expertos se reunirá para revelar los resultados cómo participar en la convocatoria cada municipio puede postular una única experiencia en una categoría para participar debes diligenciar el formulario de postulación que obtendrán al escanear este código qr para más información consulte los términos de referencia y ante cualquier duda o inquietud sobre la convocatoria formularios términos de referencia o avance de este proceso por favor comunicarlas al correo institucional asistencia técnica arroba fcm.org.co no dejen pasar esta oportunidad única de mostrar al país lo que están haciendo es hora de dejar su huella y